Hola, bienvenido a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a continuar con la parte más densa de la tetralogía escrita por Yukio Mishima, el mar de la fertilidad. Como hemos visto en ediciones anteriores de Leyendo Japón, Yukio Mishima dedicó gran parte del final de su vida a escribir lo que muchos llamaron posteriormente su testamento ideológico. En este tercer libro que lleva por nombre El Templo del Alba, vamos a continuar con la vida de Honda, el protagonista de la novela anterior pero ahora 7 años después. Debido a los sucesos finales de la novela anterior, Honda pasa de ser el abogado amado por todo el pueblo a convertirse en un jurista ambicioso que solamente trabaja para que le paguen más. Aprovechando su nueva fortuna y que el imperio japonés se ha expandido con éxito por toda Asia y Oceanía, se tomará unas vacaciones en Tailandia y la India. En Tailandia se va a reencontrar con la familia real de este país, que como recordaremos en el primer libro fueron amigos suyos de preparatoria, y ahí conocerá a la pequeña princesa Yantara de 7 años, la cual reclama ser un hombre japonés que conoce a Honda. En la India visitará los antiguos templos del budismo primitivo, y ahí se reencontrará con los orígenes de esta religión que ha gobernado el Japón durante siglos y que en ese justo momento está siendo desplazada por el Shintoísmo por el imperio japonés. Como dije en la introducción, esta parte es la más densa de toda la tetralogía, ya que Mishima va a hacer uso de su personaje para hacer un estudio sobre la estética, elemento filosófico muy importante para este autor que está obsesionado con la belleza. Igualmente aplicará estas ideas a la sociedad japonesa, mostrándonos como Honda observa a la nueva sociedad japonesa tras la derrota en la segunda guerra mundial. Honda sigue siendo mi personaje favorito de esta historia, ya que Mishima lo utiliza para explorar el erotismo, el budismo, la estética, además de que en esta historia se ha vuelto mucho más pragmático. Eso ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios, ya leíste este libro, te gustó, no te gustó, tú cuéntanos, esperamos tus recomendaciones, tanto de autores japoneses como de otros países de Asia. Regalarnos una manita arriba, no olvides suscribirte y dale click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestros contenidos aquí en Asia Station. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón, yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que están aquí en la pantalla y en la cajita de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátale! Esperamos tus comentarios, chico. Testamento ideológico. Estúpido de Censual Mishima.